Fiona Harvey pide 170 millones de dólares a Netflix por serie de Bebé Reno. La mujer escocesa que afirma ser la inspiración para el personaje de Marta en la serie de Netflix, Bebé Reno, ha presentado una demanda contra el gigante del streaming, exigiendo al menos 170 millones de dólares en daños y perjuicios. Fiona Harvey alega defamación, imposición intencional de angustia emocional, negligencia y violaciones de su derecho de publicidad. La demanda fue presentada el jueves en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. Harvey asegura que Netflix difundió mentiras brutales sobre ella a través de la serie, incluyendo acusaciones de ser una acosadora condenada y de haber agredido sexualmente a Richard Grath. La denuncia afirma que estas falsedades fueron emitidas para atraer a más espectadores y generar ingresos, destruyendo la vida y reputación de Harvey en el proceso.